Continuamos compartiendo más información en nuestro noticiero. Vamos a compartir ahora imágenes que recabamos el pasado viernes que corresponden al momento en que pasaban por aquí por nuestra localidad los marcheros en la primera marcha del paso de la arena con destino a El Cordobés, al monumento de Aparicio Saral. El Cordobés El Cordobés, al monumento de Aparicio Saral. Sin tirar una mordida o sin bajar a la boca. Al atravesar la zona donde atropellan los perros lo va diciendo el cencerro si la madrina es potrona. Al irse haciendo el trabajo empieza la montará como imprimirle con paz de su andar sobre el barato. Pal gaucho que maravilla cuando por gaucho es tenido verle seguir el sonido del cencerro a la tropilla. La madrina de ser un guiador en tu vida que donde quiera del frente y manza más no poder y en puntera seguidora ya sea por traudecilla y solo por la tropilla ser celosa y pateadora. Esta es la primera marcha del paso de la arena de Enflorida que vamos al Cordobés al monumento de Aparicio Sarabia y venimos a la parcería de las raíces a la andiense la ponderosa de Montevideo y de Florida de la Malacana el maneador y el cabo viejo. ¡Y arriba la patria! ¡Gracias! ¿Para dónde vamos a rumpiar si no tenemos paquillanos? ¿Para dónde vamos a ir si no tenemos destino? Será mejor desvantarse que ya no hay nada que hacer porque el alma del gauchaje se ha quedado en paz otero. Yo ya no tengo caudillo no tengo por quién pelear ¿Para qué quiero la divisa si se murió el general? Mi pena la ceba el viento y rebota en las quebradas si el eco quiere decirle que ya no me queda nada Ya se cago en manantial, a no se caudo pa' cuáles no vuela el águila blanca si han cazado los portales Aparicio, Aparicio, te estoy buscando ¿Dónde estás, general, de poncho blanco? Andarás por el cielo, nadie lo dude Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho lube La bala que te pegó A todos nos mató algo Yo solo quedé con fuerza pa' volver a Cerro Largo Crucé nadando el río Negro para seguir rumbo a Melo Ya no había rastros del puente que construyó Don Carmelo Para sentir tu coraje, me vine a tu pambaé Y pa' tenerte más cerca me largo pa' el cordobés Aparicio, Aparicio, te estoy buscando ¿Dónde estás, general, de poncho blanco? Andarás por el cielo, nadie lo dude Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho lube Aparicio, aparicio, te estoy buscando